El Congreso del Estado estará más atento para vigilar que las obras que se lleven a cabo en los diferentes municipios tengan la adecuada planeación para que éstas realmente tengan el beneficio que espera la población. La nueva ley ambiental contempla la puesta en marcha, en su totalidad, de la Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas, así informó el secretario de Medio Ambiente e Historia Natural, Carlos Morales Vázquez. Los maestros que obtengan resultados destacados en la evaluación del desempeño a aplicarse en noviembre tendrán acceso preferencial a créditos personales y de vivienda. Así dio a conocer el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer. Con una inversión conjunta de aproximadamente 900 millones de pesos, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, y el gobernador Manuel Velasco Cuello inauguraron la modernización de los libramientos norte y sur de Tuxtla Gutiérrez. Durante este encuentro, el funcionario federal y el mandatario chiapaneco develaron la placa inaugural y realizaron un recorrido por la obra que incluye más de 22 kilómetros de vialidades y beneficia a casi 600 mil personas de la capital chiapaneca. También podrá encontrar más información a través de nuestras redes sociales. Nos puede encontrar como arroba cuartopodermx en Facebook, Twitter o Instagram. Adquiriendo la versión impresa en el estado de Chiapas desde muy temprana hora por tan solo 7 pesos, también conocerán más detalles. Nuestra página web www.cuartopoder.mx lo invito a que la visite. El día lunes los esperamos con más detalles aquí en Noticia al Momento. Que tenga un excelente fin de semana. ¡Gracias!